Hay otra planta de mastuerzo que también, así se le llama esta planta, en la foto de la miniatura van a poder ver cómo es esta planta de mastuerzo, tiene propiedades culinarias, es de la familia de los berros, de la familia de la mostaza y se conoce también como berro de jardín. Esta planta también, su sabor es muy ácido y es utilizado en la comida. Las semillas de esta especie es muy apreciadas porque le da un cierto aroma a los platillos. Contiene altas dosis de minerales, por lo tanto es muy buena, te va a alcalinizar. Aunque tiene un sabor ácido, te va a alcalinizar tu comida porque tiene muchos minerales. Uno de los minerales que es muy fuerte en esta planta de mastuerzo es porque tiene el silicio. Y este junto con el silicio también tiene mucho hierro y mucho calcio. Estos beneficios te van a ayudar para tener huesos fuertes, el calcio y el hierro te van a ayudar a tener fuertes calcio. Y también nos ayuda a elevar los niveles de glóbulos rojos en la sangre. Cuando hay problemas de anemia te va a servir muy bien. El hierro, recordemos que es la parte central de la hemoglobina. También el mastuerzo nos va a ayudar porque tiene muchas vitaminas. Estas vitaminas que son antioxidantes, que nos van a ayudar a captar eso, lo que son los radicales libres. Y dentro de esas vitaminas vamos a decir que es la vitamina C, que es antioxidante. La vitamina A, que también nos va a ayudar para tener una piel bonita. Y también la visión. La vitamina A sirve para la visión. Y vamos a incluir que están las vitaminas del grupo B, que son muy importantes para que funcione nuestro cuerpo. La vitamina B, ya ven que se regulariza el apetito para que podamos comer. Pero también la vitamina B significa mucho de la parte del cerebro. Entonces nos va a ayudar mucho para poder tener que nuestro sistema digestivo trabaje adecuadamente. Entonces, este mastuerzo nos va a servir también porque tiene mucho aporte de fibra. Entonces estamos hablando de tres tipos de mastuerzo. Pero, bueno, cada uno tiene una propiedad diferente. ¿Sí ven? Que es lo que les estaba yo diciendo. Espero que esta pequeña investigación, son tres videos diferentes del mastuerzo, que les pueda servir. Y bueno, y sus comentarios, pues se los voy a agradecer en la parte de abajo.